Las últimas palabras sinceras del duque de Edimburgo al príncipe Harry cambiaron la herencia. La muerte del duque de Edimburgo ha dejado al mundo conmocionado, pero a su familia sumida en un profundo dolor. Tanto es así que no han dudado en dejar sus diferencias aparcadas, por lo menos de forma temporal, para pasar unidos el duelo por un hombre que fue clave para la monarquía británica, pero lo fue mucho más para su familia, que estos días llora su ausencia. ¿Qué es el duque de Edimburgo? A pesar de que Meghan no va a estar presente, al conocer la noticia del fallecimiento del marido de Isabel y, la pareja quería compartir su dolor a través de un breve comunicado en la web de su fundación, Archewell. En cariñoso recuerdo a su Alteza Real el duque de Edimburgo, 1921-2021. Gracias por tu servicio. Te echaremos de menos. Unas palabras que contrastan con las que le ha dedicado otro de sus nietos, el príncipe Guillermo, más cercanas. Estas breves palabras eran recibidas con bastante sorpresa una vez que fueron publicadas. Incluso llegaron a ser calificadas como fría despedida por parte de algunos medios de comunicación, destacando el cariz profesional del mensaje, pero echando de menos una nota un poco más personal, puesto que no debemos olvidar que hablamos del fallecimiento de su abuelo. Una opinión que parece compartir el propio duque de sus ex que, tras contar con un poco más de tiempo para hacerse a la idea y reflexionar sobre lo que está sucediendo, ha querido emplear el mismo sistema que la primera vez, para despedirse de Felipe de Edimburgo con cariño, respeto y mucho amor, con una carta en la que ha querido destacar algunas de las cualidades que le convirtieron en un hombre destacable, como su sentido del humor. Era auténtico, con un ingenio muy agudo y siempre se convertía en el centro de atención gracias a su encanto y también porque nunca se sabía lo que diría a continuación, recordaba con ternura. También señalaba que, aunque siempre será recordado como consorte, militar condecorado, un príncipe y un duque, para él era mucho más. Él era mi abuelo, maestro de la barbacoa, leyenda de las bromas y descarado hasta el final. Abuelo, gracias por tu servicio, tu dedicación a la abuela y por ser siempre tú mismo. La nación y el mundo lo extrañarán profundamente, pero siempre lo recordarán. Megan, Archie y yo, así como tu futura bisnieta, siempre tendremos un lugar especial para ti en nuestros corazones, finalizaba su misiva Harry, que firmaba con las palabras en latín per mare, per terram, lema de la Marina Real Británica, cuerpo en el que sirvió el príncipe Felipe durante la Segunda Guerra Mundial. Una despedida más cariñosa, más acorde a lo que se esperaba del príncipe Harry, que nunca ha ocultado la devoción que siente por su abuelo, pero también por su abuela, con quienes seguía manteniendo contacto a pesar de la distancia y las tensiones familiares. ¡Ahhh! ayy, 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 ayy LEBAY y 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